Esta es su estación Radio Libertad, HJHJ, 50.000 vatios de potencia en antena, transmitiendo en su frecuencia 600 kilohertz, desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia. Los mejores programas se escuchan en Radio Libertad, la potentísima. Escuche todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, por Radio Libertad, la potentísima del Caribe colombiano. Informativo Magisterial, programa institucional de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Informativo Magisterial, la voz de la paz, porque la educación es un derecho, no una mercancía. Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes de Informativo Magisterial, a través de Radio Libertad, en los 600 de la banda AM. También a través de www.cadena radiallalibertad.com. Informativo Magisterial es un programa institucional de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, bajo la dirección del profesor Jesús Ávila Teherán, que es el presidente de la ADEA. En la Secretaría de Prensa, el profesor Osvaldo Coronado, la conducción técnica de Wilfrido Salgado Sierra, la asistencia periodística de Alejandro Matías, y en la presentación y coordinación, quienes habla, Elvis Payares Matute. Sean todos cordialmente bienvenidos a Informativo Magisterial. Los hechos de la paz y la convivencia son noticia en Informativo Magisterial. Bien, se anuncia paro nacional del Magisterio contra el proyecto de ley 057 y el incumplimiento de los acuerdos. Se une FECODE también a las marchas o al paro que han anunciado las universidades públicas a nivel nacional. Que a propósito, durante esta semana se realizaron marchas y diversas actividades en las universidades públicas. Una marcha multitudinaria que partió desde la Universidad del Atlántico y finalizó en... La Plaza de la Paz. Plaza de la Paz. Buenos días, Alejandro Matías. Buenos días, Elvis, a ti y a todos los estudiantes que nos escuchan a esta hora de la mañana en Informativo Magisterial a través de Radio Libertad. Exactamente, Ellis, así como usted lo dice, estudiantes de universidades públicas y privadas se unieron todos para hacer una marcha en contra del último sato del presupuesto contra la educación, que solamente son 500 millones de pesos. Algo que ellos, para ellos, es algo indignante. Algo porque no es suficiente. Suficiente para recurrir a bastantes 32 universidades públicas del país. Ocho, ocho minutos. Tendremos también la información sobre la reunión de FECODE con el Ministerio de Educación sobre la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Informe que entregan desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Esta reunión se realizó el plazado 11 de octubre. Información sobre la tercera cohorte de la evaluación de carácter diagnóstico formativa. Tendremos voces de los manifestantes, estudiantes, profesores, directivos que asistieron a las marchas del pasado 10 de octubre. Exactamente, entre estudiantes, docentes y también integrantes de la Comité Directivo de la Asociación de Educadores del Departamento de Atlántico, ha hablado acerca de este tema importante para la educación. También, entre otros temas, tendremos palabras de Álvaro Uribe Vélez, que estuvo aquí en la ciudad de Barranquilla. Él explicó acerca de los retos que, digamos, ha tenido el nuevo gobierno respecto a que, entre comillas, cito lo que él dijo, de que recibieron el país en la ruina, sin mucho presupuesto que, digamos, a los ocho años que tuvieron. Mire, ha hablado también el rector de la Universidad del Atlántico, el profesor Carlos Prasca, y ha dado a conocer algunas informaciones y sugerencias a los estudiantes con relación al paro que se anuncia para estos días por parte de todas las universidades a nivel nacional. Él señala que no debería ser un paro indefinido. También. Porque afectaría el cronograma académico de los estudiantes. También tenemos palabras de la representante estudiantil de la Universidad del Atlántico, pues ella también manifiesta que se estarán en paro hasta el nuevo aviso, hasta que el gobierno haga algo al respecto después de todo lo sucedido esta semana. Son las ocho de la mañana, diez minutos, ocho, diez minutos. Bienvenidos a Informativo Magisterial. Ya tendremos un resumen de lo que fueron las marchas que se realizaron durante esta semana. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Cuide sus ojos. Su óptica miga le ofrece examen computarizado, lentes de contacto, monturas nacionales e importadas. Tenemos los accesorios para el cuidado de sus lentes y reparación de los mismos. Atención personalizada y asesoría profesional con el doctor Hernando Hernández. Pida su cita. Estamos en la calle 40, número 4136, local 3, teléfono 351-2453 y 320-502-6144. Su óptica miga, la amiga de sus ojos. Para el que cree todo es posible, Hernando Hernández Leal, finalista Titán Caracol, categoría tecnología. Inscríbete en titanescaracol.com y vota cada día a partir del 20 de agosto, octubre 16. Hernando Hernández Leal, finalista Titán Caracol. Apoyemos lo nuestro, Atlántico tiene un finalista Titán Caracol. Ocho de la mañana, doce minutos, ocho, doce minutos. Bueno, Alejandro estuvo en las marchas que se realizaron durante esta semana, sobre todo la del 10 de octubre, que fue convocada a nivel nacional en defensa de los presupuestos para mejorar la educación en las universidades públicas. Alejandro. Así es, Elvis. Mira que los estudiantes marcharon al inicio de las 10 de la mañana en la Universidad de Atlántico. Fueron más de 5.000 personas que exigieron mejoras y garantías en la educación superior. Estudiantes, profesores y directivas de instituciones públicas y privadas se unieron a la marcha nacional, que se dio como punto la Universidad del Atlántico y finalizó como última instancia en la Plaza de la Paz. Allí diversos estudiantes manifestaron su malestar respecto al tema de la educación. Entre esos se encuentra Katelyn Torres, quien es una de las representantes estudiantiles de los derechos humanos en la Universidad de Atlántico, que está con nosotros en informativo magisterial y manifestó que esta no es la primera vez que pasa, que ya había un recorte de presupuesto desde el año de 1990. Estamos marchando por una financiación correcta que deben tener las universidades de educación superior en todo el país. Hoy más de 32 universidades, incluyendo las... ...y lugares importantes dentro de... ...para... ...por... ...por... ...la financiación de las universidades públicas. Hace unos días se dio la noticia a nivel nacional de que el presidente... 8 a 12 minutos, ya enteremos reconectando la comunicación con Katelyn Torres, representante estudiantil de los derechos humanos de la Universidad de Atlántico. ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Este es el motivo de la marcha y estamos aquí todos unidos para apoyar a nuestra universidad. Realmente lo que se busca es que el gobierno nos escuche como universidad pública que somos y que no haya el recorte de presupuesto ante la educación, sobre todo la pública. Bueno, yo marcho por una universidad que sea además de pública gratuita y acá están haciendo lo contrario, en vez de darnos más presupuesto nos lo están recortando. Además del presupuesto muchas cosas como en infraestructura, en baños, en documentos como tal, en libros y entonces laboratorios como tales también. Bueno, con la marcha principalmente lo que buscamos es que no se dé un recorte de presupuesto y también internamente dentro de las universidades que se dé un buen manejo de los recursos. Porque a veces tenemos los recursos pero no los manejamos, no los administramos, no los distribuimos de la manera correcta y por eso carecemos de mucha infraestructura, de muchos útiles para llevar a cabo la academia. Entonces lo que se le pide hoy en día al gobierno es que no invierta de pronto el dinero en otras cosas que no son la prioridad y tener en cuenta que la educación es la salida para cualquier problema. Entonces que invierta más en educación. 8 de la mañana, 17 minutos, volveremos la comunicación con Kaylin Torres, quien es la representante estudiantil de la Universidad de Atlántico en todo en la parte educativa. Escuchemos a continuación a Kaylin Torres. Con el Ministerio de Educación Superior iban a bajar el presupuesto de la educación superior sabiendo que estamos en crisis con un déficit de casi 20 billones de pesos desde el año 93, donde en la misma ley 30 de 1992 se exige que se tiene que dar un presupuesto anual a las universidades públicas y es un presupuesto que no se está dando. En este nuevo gobierno que se está implementando se subió el presupuesto al Ministerio de Defensa para comprar armamento, para comprar cosas que realmente no nos benefician a nadie como sociedad. Hace unos momentos el ministro Carrasquilla se pronunció para el aumento de la universidad, pero es una lucha que sigue constantemente. Hace más de una semana se pasó un pliego de petición por parte de la UNES, que es la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, donde se pide un pliego. Entre esos, que se financie mejor en la universidad pública y que se derogue la ley 19.11 del 2018, ley que reemplazaba hacer filo pago para una continua financiación de la universidad pública. Y bueno, aquí estamos en la Plaza de la Paz, en pie de lucha como siempre. Bueno, ya escuchamos a Caitlin Torres, una de las representantes estudiantiles de la Universidad de Atlántico, que estuvo presente en esta marcha por la educación de todos los estudiantes y claramente más recursos para la educación superior. 8 de la mañana, 19 minutos, y bueno, los estudiantes, luego de la marcha hubo una reunión en la Universidad del Atlántico, los estudiantes que iniciaron paro indefinido piden apoyo de la ciudadanía en su protesta. En paro indefinido se declararon los estudiantes de 9 de las 10 facultades de la Universidad del Atlántico para reclamar más recursos para la educación pública en el país. Así lo reveló Jesús Orozco, uno de los representantes de los estudiantes, al retratar o al relatar, reiterar que la educación pública universitaria en Colombia está desfinanciada. De las 10 facultades que tiene la universidad, 8 facultades dijeron que estaban de acuerdo con el paro nacional que se está haciendo el llamado desde la UNED por el pliego nacional. Una facultad, una facultad que estuvo, dijo que se acogía la definición de la asamblea y otra facultad dijo que un paro decidido. Por tal razón, todos hablando de un paro, la definición de la Universidad del Atlántico es un paro indefinido, un paro acompañado de movilización social, un paro con los vecinos, un paro con los trabajadores, un paro con todo aquel que le interese la educación en Colombia. Y desde ya estamos haciendo cita para la movilización del 17, una movilización que se llamará Agua Cherna por la educación, que era en la noche para que puedan asistir los trabajadores, para que puedan asistir los estudiantes de secundaria. Y bueno, desde ya, un grito a todos y todas, el 17 de este mes, el miércoles, a las 7 de la noche, parece que el punto de salida será donde sale Agua Cherna en Barranquilla. De sentarnos a negociar a nivel nacional, apenas inició el paro y los estudiantes siempre estamos firmes hasta que nos respondan. El gobierno nacional tiene que primero mirar quiénes son los estudiantes en la movilización. Porque existen varias pujas a nivel nacional sobre quién negocia y quién no negocia. Y además de intentar concertar una mesa de negociación, a nosotros desde la UNED, nos importa conmover a la ciudadanía en general a que nos acompañe en estas manifestaciones para poder cambiar las políticas neoliberales del gobierno Duque y poder luchar por la educación en Colombia, que sea realmente pública, que realmente sea universal, que es fundamentalmente como el consagrado a la constitución. 8 de la mañana, 22 minutos, 8, 22 minutos, escuchas Informativo Magisterial, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, los oyentes, los docentes, pueden llamarnos al 349-3702, 349-3702. Los estudiantes deben buscar otras estrategias para exigir más recursos para la educación pública superior, dijo el rector de la Universidad del Atlántico, Carlos Prasca, consideró que los estudiantes deben realizar otras estrategias para exigir al gobierno nacional mayores recursos para la educación superior en el país. Prasca Muñoz dijo que durante la reunión que se realizó en la Universidad del Atlántico esta semana, el día jueves, con más de 3,300 estudiantes, le recomendó no adelantar el paro indefinido, porque a la universidad le corresponde suspender el semestre, lo que sería muy costoso para la universidad. Que no se diera el paro indefinido, sino que se buscaran otras estrategias que permitan que los estudiantes permanezcan en la universidad. Cuando se dan los paros indefinidos, muchos de la población estudiantil se quedan en casa, otros son de poblaciones lejanas, se van a subir. Regresan a sus lugares de origen. Y eso trae que la universidad baje el número de estudiantes que permanecen en ella. Y una universidad sin estudiantes deja de ser universidad y no se pueden realizar las movilizaciones. Esta movilización histórica de hace dos días, mi recomendación era esa. Hoy hay que convocar a consejo académico para hacer suspensión provisional del semestre que se ejecuta y eso trae algunas consecuencias en suspensión de horas extras, de los catedráticos, de los ocasionales, de los monitores. Es decir, trae unas consecuencias que la universidad tiene que acudir a esas medidas porque el presupuesto dispuesto ya está fijado y cualquier prolongación de semestre traería unos gastos adicionales a la universidad y para ello no hay recursos adicionales. Ahí está el profesor Carlos Prasca, es el rector de la Universidad del Atlántico. Ocho veinticuatro minutos. Las escuelas son territorio de paz en informativo magisterial. Cuide sus ojos. Su óptica miga le ofrece examen computarizado, lentes de contacto, monturas nacionales e importadas. Tenemos los accesorios para el cuidado de sus lentes y reparación de los mismos. Atención personalizada y asesoría profesional con el doctor Hernando Hernández. Pida su cita. Estamos en la calle cuarenta, número cuarenta y uno treinta y seis, local tres, teléfono tres cincuenta y uno veinticuatro cincuenta y tres y tres veinte cinco cero dos seis uno cuarenta y cuatro. Su óptica miga, la amiga de sus ojos. Para el que cree todo es posible, Hernando Hernández Leal, finalista a Titán Caracol, categoría tecnología. Inscríbete en titanescaracol.com y vota cada día a partir del veinte de agosto a octubre dieciséis. Hernando Hernández Leal, finalista a Titán Caracol. Apoyemos lo nuestro. Atlántico tiene un finalista a Titán Caracol. Ocho de la mañana, veintiséis minutos, ocho veintiséis minutos. Mire, para votar, Alejandro, por el doctor Hernando Hernández en el concurso Titanes Caracol. Usted debe ingresar a la página www.titanes.noticias.caracoltv.com www.titanes.noticias.caracoltv.com Usted ingresa a esta página y cuando ya ingrese, pues le aparece allí la página Titanes Caracol. Aparecen las diversas categorías en las que están otros participantes como por ejemplo, categoría cultura, tecnología y conectividad que es donde está el doctor Hernando Hernández pero usted antes tiene que inscribirse o abrir una cuenta así como cuando se abre una cuenta en Hotmail, en Gmail usted abre una cuenta pero puede abrirla igual con el mismo usuario que usted tiene en su correo electrónico o cualquier correo que usted tenga escribe wilfrido salgadosierra arroba hotmail punto com por ejemplo y puede incluso escribir la misma clave que tiene cuando ya abra su cuenta pues usted puede ingresar y votar todos los días o sea, un voto por día hoy puede votar y mañana puede votar a la misma hora que hoy o un poquito más tarde tiene que ser un voto cada 24 horas no puede votar dos veces el mismo día si señor, lo puede hacer un día, una vez por día busca ahí en la categoría tecnología y conectividad y ahí está el doctor Hernando Hernández es el representante de la ciudad de Barranquilla por este concurso del canal Caracol Titanes Caracol aquí aparece el doctor Hernando Hernández entre los nominados aparecen Rafael Vides, Daniel Buriticá Jefferson Castellano, Hernando Hernández y Mónica Sánchez en esta categoría tecnología y conectividad vamos a hacerle un perfil rapidito de lo que ha venido haciendo el doctor Hernando Hernández y por lo que está participando en este concurso de Titanes Caracol que se realiza cada año en nuestro país bueno, más adelante les estaremos dando a conocer el perfil del doctor Hernando Hernández participa, si es, por el departamento del Atlántico porque nuestros jóvenes nuestros niños y niñas merecen una sociedad en paz informativo magisterial 8.28 minutos siguiendo con el tema de la marcha también marcharon los directivos de la Asociación de Educadores del Departamento del Atlántico ellos fueron enfáticos al decir que es un gran apoyo para ellos tener a los estudiantes en esta especie de actividades por eso escucharemos a continuación a Henry Rada vicepresidente de la Asociación de Educadores del Departamento del Atlántico que nos habla acerca de la importancia de que estudiantes y maestros se hayan unido por esta iniciativa nos encontramos aquí unidos los maestros con los estudiantes para protestar para manifestarles a la opinión pública que los maestros, los estudiantes queremos educación no queremos más guerra queremos educación queremos universidades públicas estatales no queremos más cárceles queremos educación queremos que el país tenga la posibilidad de un mejor futuro y naturalmente las guerras van en contra de todo eso por eso nosotros los maestros y nosotros los estudiantes le apostamos a la universidad pública estatal y estamos dispuestos a defenderla cueste lo que cueste por eso en el día de hoy más de 10.000 estudiantes vienen marquiendo por las calles de Barranquilla por eso el magisterio del Atlántico se encuentra concentrado en este lugar ¿por qué? porque es un lugar simbólico de Barranquilla y le queremos expresar a la comunidad nuestra inconformidad porque el gobierno quiere acabar con la universidad pública estatal bueno ya escuchábamos las palabras de Henry Rada vicepresidente de la DEA que estuvo presente también en este en esta movilización bastante importante para el magisterio del departamento en este contexto también plantea que hay una urgencia que el gobierno debe atender de manera inmediata tanto sindicatos de profesores universitarios como FECODE han denunciado que de seguir así los salarios y prestaciones de los docentes también podrían verse perjudicados FECODE ha convocado una junta nacional para el próximo 18 de octubre con la posibilidad de declarar un paro nacional indefinido por parte del magisterio si miren si señores después del paro estudiantil ahora viene el de FECODE 209 mil profesores iniciarán cese de actividades el próximo jueves 18 de octubre la organización sindical que cambió recientemente de presidente y de comité directivo este será una oportunidad para definir su relación con el nuevo gobierno y para mostrar su preocupación por la calidad de la educación la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE es una fuerza relevante en el panorama educativo de Colombia no solo por su capacidad de convocatoria sino porque afirma que en los últimos años se ha puesto por encima de sus propias reivindicaciones la defensa de la educación pública esta lucha ha sido una bandera que atrae a diferentes sectores de opinión y que FECODE ha aprovechado para presionar y llegar a mesas de negociación así una vez más la Federación ha decidido cesar actividades el nuevo presidente del sindicato Nelson Alarcón lo anunció el pasado 10 de octubre durante la marcha nacional por la crisis de las universidades públicas mientras los estudiantes de los 32 claustros oficiales se declararon en paro los 290 mil de un total de 350 mil que hay en Colombia afiliados a FECODE preparan su propio paro para defender las peticiones que llevan negociando con el gobierno nacional desde hace años los maestros salen a paro en un momento en que la organización pasa por cambios importantes a la par de la reciente elección de Alarcón quien lleva menos de 10 días en el cargo la federación también está estrenando comité ejecutivo bajo estas coyunturas FECODE pondrá a prueba su unión y la capacidad de repensar la lucha por la educación de calidad dos de sus ejes transversales que en ojos ajenos presentan más de una contradicción además esta protesta puede ser clave para definir cuál va a ser su relación con el nuevo gobierno así las cosas la organización eligió el próximo 18 de octubre como la fecha para dar inicio a la fecha